El Hotel Portón Sabaneta se encuentra en Nivellín y ofrece restaurante y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de plasma. La estación de metro de Itagui está a 3 kilómetros. Las habitaciones del Hotel Portón Sabaneta son amplias y luminosas y están equipadas con aire acondicionado, minibar y baño privado. El restaurante del establecimiento sirve platos internacionales. El Hotel Portón Sabaneta queda a 40 kilómetros del aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.